muy buenas amigos culés qué tal estamos vaya partidazo ayer de nuestro querido barça este barcelona es otro este no es el barça que daba pena de valverde de setién de coiman este barça es de xavi y digan lo que digan los haters xavi ha cambiado al barcelona en un tiempo récord en menos de seis meses y aparte de los fichajes obviamente el barça ha mejorado con los fichajes igual que todos los grandes de europa sin grandes jugadores no harían nada pues la clave de este barça es la presión tras pérdida atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el barcelona ya tiene prácticamente atado al que va a ser el sustituto de usman dembélé y se trata de nada más y nada menos del crack internacional brasileño de tan sólo 22 años de edad que juega en el ajax antoni la misma fuente afirma que antoni ya ha firmado un preacuerdo con el barcelona que le va a vincular al club laugrana durante las cinco próximas temporadas sin lugar a dudas es un brutal fichajazo y va a ser un gran sustituto de usman dembélé estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto mi próximo vídeo